Me toca estar justo en los 70 años, que la verdad me emocioné en un momento porque son 70 años de lucha, lamentablemente no podemos decir interrumpidas porque hemos tenido lapsos de interrupción, que eso duele, y la verdad que hoy estamos a cumplir 40 años de democracia y eso la verdad que nos hace fuerte para seguir trabajando a lo que está viniendo en la vida sindical, que nos va a tocar los próximos años. Una estida, Rollito, que no para de crecer y que sobre todo no para de brindar servicios. Como siempre dije, primero está la institución y después están los hombres. Y la institución es sagrada. Hoy queremos llevarla a lo más alto posible. Tenemos la suerte de todos los invitados que hemos llamado estuvieron presentes dándonos el respaldo de que el estida es una gran parte de la ciudad y la importancia que tiene para el ámbito local. Héctor, primero que nada, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, como hablábamos con Hernán y usted también lo comentaba, ¿cómo fueron aquellos inicios de volver a rearmar la estructura sindical con la recuperación de la democracia? Sí, exactamente. Hacíamos memoria y recordábamos que fuimos parte de la generación que nos recuperó la democracia y que nos tocó la labor de recuperar las organizaciones sindicales para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, nuestra historia común comenzó a Rollito, Córdoba, Córdoba, Rollito, con las mismas agrupaciones y allí comenzó una historia de reordenamiento de la organización sindical, de formar los cuerpos delegados, las comisiones internas y de luchar por las conquistas que hoy tenemos. Y particularmente recordaba que en todo ese proceso, como bien lo dijo Hernán, son 40 años de democracia en un país de una historia muy larga y que realmente en estos momentos, recordemos que hay 40 años de democracia ininterrumpida, habla de que los procesos democráticos en nuestro país estuvieron siempre en peligro. Y bueno, creemos que hoy hay situaciones, no estamos en peligro de democracia, pero hay en peligro la mantención de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es una coyuntura política de mucha inestabilidad, con una economía donde los pícaros más concentrados aprovechan y remarcan permanentemente los precios y donde nuestra labor principal es tratar de defender el poder adquisitivo de los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Definitivamente los desafíos para el mundo sindical no cesan nunca. No, no cesan nunca, siempre fue lucha. Fue lucha hace muchos años, la jornada laboral de 8 horas. Hoy la lucha es reducir la jornada laboral, pero otros plantean ampliarla la jornada laboral, quitar las vacaciones, quitar el aguinaldo, quitar la indemnización. Creo que esto está en peligro y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de las próximas elecciones en nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La última, Hernán, un mensaje para la ciudadanía, para todos los afiliados, para los delegados que por ahí, por diferentes motivos no han podido estar, por estos 70 años. Aquí fue un mensaje claro de que acá no hay rivalidades, acá estuvieron todos presentes, los que estuvieron, los que estamos. Acá solamente está el estía sobre todas las personas, y la verdad que, bueno, agradecer siempre a la comunidad de Arroyito por el apoyo que nos dan en todos los ámbitos. Gracias. 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 Gracias.